No seas huevon Oh no mierda yo tambien A ver que se ha jugado a mi mierda 100% calidad Oh estoy top 9, he bajado Como estan, como estan muchachos Parador de Koku toim Bota Di Koku Abre Abre Aerial No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, te metiste un pedo y se murió el voto Ahorita voy a ganar con Chetumare Vas a ver, mira, vas a ver, te vas a comer tus palabras ¿Para qué BKB? Ahorita voy a sacar BKB y va a durar 10 segundos, 20 segundos con el respeto Hazme, hazme, ¿eh? Tordi, no mueras, Tordi, no mueras, elita, elita Elita, elita Elita, elita Elita, elita Ah, mierda Ah, la concha de su madre, ¿cómo no aguanta? Uy, aguanta un culo, no me jodas No funcionaba el... se aguanta un culo, que chicha los voy a matar si se curan mil por segundo un saludo